Buenas tardes Raza Bueno, una, quiero felicitar a estos chavos Aquí en San Antonio Man, you find musicians por todos lados Mi respeto es para ellos porque sabe que Aparte del Valle, aquí en San Antonio Oigan, aquí se inició como que dicen la mera música de la polca Estás carajo para tocar los swingbacks ¡Hala para la leche venerada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!